Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Nuestro mes es llevarme a vivir, donde siempre la pueda yo mirar. Estoy peleando la batalla del Señor, seguiré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo pues la dará, en el día en que tendrá que venir. Estoy peleando la batalla del Señor, seguiré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!